Los delincuentes llegaron como clientes solicitando información, pero luego de unos segundos sorprendieron a los empleados con un arma de fuego. A la voz de esto es un asalto. En los videos se observa que lanzaron al piso a los trabajadores y amarraron sus manos para sustraerles sus pertenencias. Las cámaras también captaron que los delincuentes cubrían sus rostros con gorras y mascarillas. Se robaron algunos artículos de este local de venta de electrodomésticos, ubicado en La Treinta y Portete, en el suburbio de Guayaquil. Los maniataron y los hicieron, los golpearon, también los golpearon, fueron golpeados y los tiraron al piso y procedieron a robar los artículos que estaban a su alcance. ¿Por qué huyeron? Dicen compañeros que vieron que estuvieron aquí presentes, que huyeron en un vehículo. A lo largo de la calle Portete se están haciendo arreglos en la vía. Esto fue aprovechado por los delincuentes que se disfrazaron como los obreros. Ingresaron al local, hicieron unas preguntas sobre algunos precios y en el momento menos indicado sacaron las armas a relucir y les robaron. Hasta de la empresa eléctrica, todos usan uniformes ellos, cometen su fechoría. La policía ya los tendría identificados, pues estos tipos serían miembros de una peligrosa banda que opera en el sector. Hace 15 días hubo dos asaltos bajo la misma modalidad en otros establecimientos, como se evidencia en estas fotografías. Pero esta vez tenían otro vestuario. Los agentes identificaron que los implicados huyen en el mismo carro luego de los atracos. Los compañeros, compañeras que también trabajan tan aterrorizadas por esta situación, pedimos esclarecidamente a la señora policía que hagan patrullaje frecuentemente en este sector. Los uniformados insisten a los dueños de locales comerciales que denuncien los casos, pues es la única forma en la que podrían identificar los días, horas y modalidades que utilizan estas organizaciones delictivas.